Este año es la pesca como siempre, como todos los años, es una de las ediciones de pesca más antigua del país y venimos a invitar porque estamos reeditando nuestra pesca, en donde tenemos muy buenos premios. Hicimos una inscripción de 3.500 pesos, que es una inscripción promocionada hasta el día 3 de agosto, después a partir de 3 de agosto es de 4.500 pesos, las embarcaciones, los participantes que se inscriban, si se inscriben en las barras pesqueras con cada 5 inscripciones, tienen una promoción de una sexta inscripción sin cargo, o sea que sería un 20% de descuento. Y de los premios tenemos unos premios excelentes, hay una lancha con un motor Yamaha de 40 HP, arranque eléctrico, con trailer incluido, otra lancha pescadora con un motor de 25 HP, también Yamaha, un auto Volkswagen Up, también 0 kilómetro. Esos 3 premios se sortean entre los participantes de las embarcaciones. Y cada embarcación que tiene 3 tarjetas para la cena, de esas tarjetas se participa del sorteo de 2 motos, Zanela de 110 y de un grupo electrógeno de 6,5 KVA, entre otros premios. Así que invitamos a los amigos pescadores de posadas, que son muchos que van a Paso de la Patria, que sabemos que este año van a ir, los estamos invitando para que participen. Y bueno, están trabajando en conjunto con el Club Irapitá, justamente para este tipo de promociones o otros eventos. Así es, nos invitaron, así que estamos muy agradecidos que estamos viniendo también de Oberá, estamos participando con muchas barras pesqueras, están muy entusiasmados, hay muchísimas reservas ya hechas en casas de Paso de la Patria, en la parte de hotelería, eso nos da la pauta de que va a ser un evento muy exitoso. Bueno, es muy importante el trabajo entonces entre la región, por supuesto, hablando del turismo también. Así es, venimos trabajando con todos los municipios del interior y trabajando mucho en la parte de promociones de las fiestas nacionales de distintas localidades, tanto de Corrientes como de Posadas, de Formosa, para que participen las reinas de las distintas fiestas. De esa forma tenemos la posibilidad de ir promocionándonos y ayudándonos entre todos. Bueno, ¿y cuál es su pensamiento por Misiones, este atractivo turístico? Bueno, Misiones es un lugar espectacular, tiene muchísimas riquezas, o sea que también nosotros tenemos el río y el dorado, así que invitamos a los misioneros que vayan a compartir nuestras riquezas. Con mucho gusto, ¿no es cierto? Esto es recíproco, cuando nosotros vamos a promocionar nuestro evento, también nos reciben de la misma forma, así que en esta oportunidad están haciendo el lanzamiento y la conferencia de prensa para el periodismo, ¿no es cierto? del torneo nacional del dorado que se va a llevar a cabo en Paso a la Patria, del 17 al 20 de agosto. Y bueno, y trabajan en conjunto, por supuesto. Y bueno, muchísimos pescadores de acá del Club Pirapitá participan en este evento, como así también cuando nosotros tenemos nuestras 20 horas, los pescadores de allá vienen para acá y esto es así en el ámbito de la pesca, ¿no es cierto? Participamos en todos los torneos que hay acá en la zona. Bueno, y en cuanto a las actividades que ya viene realizando el Pirapitá, el fin de semana de Gendarmería y anteriores también, ¿cómo se vienen desarrollando? Bueno, nosotros estamos trabajando ya para nuestro evento que es la 20 horas de pesca, que va a ser el 1º y 2 de septiembre, es el evento mayor que tiene el Club Pirapitá y es el torneo que todo pescador espera. Nosotros estamos ya preparados para recibir, como todos los años, a gente de diferentes provincias, de países limítrofes. Así que, en lo que respecta al club, está todo preparado para recibir a la gente. En cuanto a lo institucional, estamos trabajando con nuestra pileta de natación, que ya empezaron las obras y que para esta temporada que viene, seguramente van a poder disfrutar los socios del club. Para el día viernes tenemos estimado, esto es del 17 al 20 primero, para el día viernes tenemos estimado festival musical, luego de eso, para el día sábado, comienza lo que es la siesta, el torneo de costa, que está destinado para las familias, así que es un espacio muy esperado por toda la gente, tanto de Chaco, Corrientes, como alrededores de la región. Vienen personas de Córdoba, de todo lo que es la región litoral, también la región norte, Salta, Jujuy, Tucumán, ellos en los últimos años fueron fidelizados, la verdad, por este destino. Entonces, hoy tenemos a muchas personas procedentes de esa parte del país. Luego de ello, como te decía antes, también vienen barras de Buenos Aires, de distintos puntos de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y también de Paraguay. Se espera la presencia de algunos brasileros, también amigos, porque todos saben que Paso de la Patria es un destino muy elegido por los brasileros, año tras año, así que va a estar bien concurrido ese tema. El día sábado vamos a hacer algo por primera vez, esta es una nueva gestión, vamos a revalorizar el diseño local de autor, vamos a estar invitando a diseñadores tanto de Paso de la Patria como de Corrientes Capital, de Resistencia Chaco y de Asunción del Paraguay. Nos van a estar acompañando distintos referentes del mundo de la moda, a nivel Fashion Week, digamos, a ese nivel. Lo que queremos es poner en valor y poner en lo alto el diseño local. Además de eso, se va a estar dando la elección de reinas, que es muy prestigiosa para la zona. Vamos a elegir a la soberana número 55 en este caso. Bueno, y luego de ello estamos queriendo traer también jurados competentes, descalificados y además un poco famosos, para darle también un poquito más, digamos, de glamour al evento. Bueno, luego de ello se van a continuar los festivales. Festivales musicales hay todo el tiempo, desde la siesta hasta la noche, inclusive hasta la madrugada. Ese mismo día va a haber una actividad que se va a llamar Dorao Fest, que es muy similar a otros torneos de la provincia, donde los jóvenes convergen en estos lugares para aprovechar, digamos, de la movida, además de la parte nocturna, que les podemos ofrecer como destino turístico. Bueno, y luego de ello el día domingo, sí, ahí vamos a dar el paso a una masterclass con gastronómicos conocidos, como Coco Pérez Adel, estuvo participando en Dueños de la Cocina, que es un formato internacional, con algunas personas de cocineros argentinos del Chaco. Nos van a estar acompañando, además del apoyo de FEGRA y de UDRA, que siempre destaco, vamos a estar cocinando, gastronomía típica, gastronomía local, ahí en el predio del anfiteatro Pignin Palma, todo esto es súper gratuito, para que todos se puedan acercar y hacer una propuesta distinta para la familia, bueno, y como siempre los festivales musicales también. Y durante ese día se va a dar el torneo embarcado. El torneo va a arrancar de las 9 hasta las, perdón, hasta las 14 horas, son 5 horas de pesca, de pesca deportiva, acá se hace una pesca con devolución, lo que buscamos es la conservación del medio ambiente y de la fauna íctica, sobre todo considerando que el dorado es una especie protegida, no se la puede consumir en lugares gastronómicos ni comercializar, para que se den una idea lo importante que es la pieza y lo importante que es ese recurso natural para la provincia y sobre todo para el destino. Bueno, ahí se cerraría con la cena show de pescadores, ahí vamos a saber quiénes son los ganadores, hay distintas categorías, de dama mejor clasificada, de la mejor pieza, el mejor equipo embarcado, y además de ello el foráneo de más de 400 kilómetros, puede ser nacional o internacional la persona, hay unas copas de Murano que son la verdad que son una bomba, pues son de cristal de Murano, la sede Udra todos los años, y valen muchísimo, y luego de hecho van a haber sorteos de autos 0 kilómetros, de lanchas, bueno, con motores Yamaha, trailer, motos, y más de un millón de pesos en premios de artículos de pesca, del mundo al aire libre, y bueno, y los esperamos a todos, en Paso de la Patria, que tiene todo para ofrecer todo el año, eso es lo que apuntamos, es una villa que vive de esto, el turismo es la base de la economía local, entonces es muy importante que todos los ciudadanos de Argentina, en este caso, les pido que hagamos un poco de compromiso social, y vayamos a destinos como Paso de la Patria, y otros destinos que tienen hoy, por ejemplo, Iberá en nuestra provincia, que es donde, bueno, converjan distintas personas del mundo, embellezados, digamos maravillados, por lo que tiene Paso de la Patria, o Iberá, u otros destinos para ofrecer, así que esperamos a todos. Es una de las fiestas más importantes que tiene el país, y este año es la 55 edición, entonces por eso estamos promocionando mucho, porque sus bodas de Esmeralda, es un pueblo, una villa turística con mucha historia, y la fiesta en sí también tiene mucha historia, entonces estamos con una nueva gestión, promocionando mucho, y este año ya tiene su fecha, del 17 al 20 agosto, falta muy poquito, así que para los pescadores que se quieran inscribir, por supuesto, y a la gente que quiera disfrutar de la villa turística, en familia, con amigos, tenemos no solo la pesca deportiva, sino también otras actividades, como shows del anfiteatro Pinin Palma, Expo Artesanos, y todo porque es una villa turística, como te decía, y tiene todo para atender al turista, disfrutar de Paso de la Patria, y de la fiesta de la mejor manera, así que nada, invitarlos a todos, del 17 al 20 de agosto, para la Fiesta Nacional del Dorado. Bueno, y es muy importante también promocionar estos eventos dentro de la región, por supuesto, porque son los que por ahí llegan un poquito más rápido. Sí, así es, nos concentramos más que nada en ir a fiestas pesqueras, por supuesto, y hoy nos encontramos acá en Misiones, en un club de barras pesqueras, que es muy importante, y bueno, no solo viajamos a fiestas nacionales, que sea como la citricultura, fui al del contratista rural, pero nos enfocamos más en las fiestas que son de pesca, y asistimos a todas, así que hicimos una muy buena promoción para este año. Misiones 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 Misiones